Definitivamente que existe una intensa lucha entre las más grandes empresas para la generación de imágenes, música y video. Ahora el gigante de la informática también está en este camino. Esto era lógico porque imagínate, Google, una de las empresas más grandes de nuestros sistemas, que no tenga una inteligencia artificial para la creación de imágenes, videos o música. Pero ahora esto ya es realidad. Google en mayo de este año presentó a su nueva inteligencia artificial que genera este tipo de contenidos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Será una competencia directa a las ya conocidas empresas que generan este tipo de contenidos? ¿O solo será una más de los que ya existen? ¿Superará a Zora, a Runway, Zuno u otras IaaS que generan este tipo de contenido? A continuación daré respuesta a estas interrogantes a la vez de muestro cómo puedes usar la nueva inteligencia artificial de Google. En este mes Google presentó su nuevo generador de videos que será una competencia directa de Zora. Por lo menos eso es lo que se espera. Pero comparación de Zora que ha sido anunciado y presentado como el mejor de todos los creadores de videos, lamentablemente aún no está en el mercado. Pero eso sí, los videos que están en su página web son fuera de serie, son de alta calidad, tienen una coherencia significativa entre una u otra imagen. Es indiscutible que la calidad de los videos son muy pero muy buenos. Pero como mencioné, lamentablemente aún no puede ser utilizado. No está en el mercado, pero también me estoy imaginando al precio que costará. Algo me dice que será muy pero muy elevado. Pero regresando al generador de videos de Google, aquí puedes observar su página web oficial donde puedes encontrar a Google Veo. Si bajamos un poquito más vamos a ver algunos videos que han sido creados por esta herramienta y si comparamos con Zora no existe mucha diferencia. Mientras bajamos un poco más vamos a ver más ejemplos de los videos que puedes crear. Por ejemplo, aquí observamos como la cámara avanza en una calle donde tiene varios árboles y unas casas que son muy bonitas. Y si nos ubicamos en el lado derecho también vamos a ver otro video en donde observamos como se está cocinando unos deliciosos anticuchos de pollo. Y así sucesivamente podemos ver más videos para poder crearlo. Pero ahora te enseñaré cómo utilizar la herramienta de Google, su inteligencia artificial que ahora podemos utilizarlo de forma gratuita. Estando en la página web de Google Veo, para poder usarlo tienes que hacer clic en esta opción. Pero por cierto, el enlace de esta página lo encontrarás en la descripción del video. Entonces hago clic sobre esta opción y nos va a llevar a una nueva ventana. Estando en esta nueva ventana, aquí vas a poder observar las herramientas de Google Veo donde puedes seleccionar las diferentes opciones como por ejemplo crear imágenes, música, texto y también podrás crear los videos. Para poder usar, lo primero que tienes que hacer es ingresar con tu cuenta de Google. Haces clic sobre esta opción y aquí te muestra una nueva ventana donde tienes que hacer clic en este botón y luego seleccionar tu cuenta de Google. Una vez accedido con tu cuenta de Google te va a mostrar una ventana similar. Pero si es la primera vez que ingresas, debiste haber completado algunas informaciones que te solicitaba Google. Este es uno de los videos creados por VideoFX de Google Veo y en esta parte podemos observar su prom. En sí son tres alpacas que tienen sus lentes, su suéter y al fondo hay un grafitis. Pero si deseas ver más videos, presionamos sobre esta opción y vamos a ver otro video creado por el mismo VideoFX de Google. Aquí observamos a un globo bailarín que está bailando muy bonito de color azul y en la parte de al fondo vemos la calle. Si adelanto, vamos a hacer clic en esta opción y nos muestra a un elefante de colores que está caminando en el desierto de la sabana. Adelanto y vamos a seguir viendo más videos de muestras creados por VideoFX de Google. Pero en caso que deseas saber qué prom ha creado estos videos, en esta parte de abajo lo puedes encontrar. Aquí por ejemplo tenemos el prom, pero está en el idioma inglés. Pero si tú no manejas el idioma inglés, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una captura de pantalla. Presionas la tecla imprimir. Una vez presionado la tecla, te va a mostrar un aspecto similar. Ahora lo que vas a hacer es seleccionar esta parte de aquí. Una vez seleccionado, te diriges al traductor de Google. Aquí podemos ver la ventana del traductor de Google. Pero en esta opción, lo que vas a seleccionar en vez de texto, te vas a la opción de imagen. En esta parte, lo que vas a hacer es pegar la captura de pantalla. Y luego observamos en esta parte que está traducido en el idioma español. Dice una toma pop de un ciclista de carretera que desciende por un sinuoso paso de montaña y ofrece vistas impresionantes. Esa es la descripción de lo que decía en el idioma inglés. Pero si tú deseas verlo en otro idioma como alemán, francés, portugués, italiano, solo es cuestión de que cambies. De esta forma, vas a poder comprender mejor lo que dice en el idioma inglés. ¿Y por qué es importante conocer o saber esto? Ya que para la creación de las imágenes, de la música, del video, Google te recomienda que utilices en el idioma inglés. Y si no manejas bien inglés, puedes utilizar el traductor de Google. Antes de continuar, ¿sabías que existe una universidad digital donde puedes aprender formalmente todo lo relacionado a la inteligencia artificial, la informática, la ciberseguridad, robótica, entre otros campos más? La universidad Tech te ofrece una formación 100% online donde tú puedes estudiar y manejar tu propio tiempo según tus necesidades o estilos y ritmo de aprendizaje. Tech es la mayor universidad digital del mundo y fue reconocido por la revista Forbes como la mejor universidad digital del mundo, gracias a su método de aprendizaje innovador. Si quieres mayor información, puedes ponerte en contacto con ellos ingresando a su página web y un asesor personal se comunicará contigo donde resolverá todas las dudas o consultas que tengas. Muchas gracias Universidad Tech por el auspicio. Para estar continuando, voy a hacer clic en esta opción y aquí puedes observar todas las opciones para poder utilizar en este momento. Por ejemplo, crear imágenes, crear música y crear texto. Para crear los videos, lo que tienes que hacer es completar un formulario y estar en la lista de espera hasta que se te habilite. Solamente tienes que registrar tus datos en Únete a nuestra lista de espera. Haces clic en esta opción, te va a llevar a un formulario como puedes observar aquí y en este formulario tienes que completar toda la información que te solicita y de esta forma más adelante te van a dar pase para que puedas ser uno de los usuarios y puedas crear los videos en la herramienta de Google Veo, específicamente en VideoFX. Empezaré a crear imágenes, para ello hago clic sobre esta opción y de ahí selecciono imagen FX, presiono y va a mostrar la siguiente ventana. Aquí podemos escribir el prompt, te sugiero que lo escribas en el idioma inglés, pero en este caso utilizaré este prompt de ejemplo. Para ello voy a presionar la tecla Tab y podemos visualizar el prompt que se encuentra activado. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Hago la captura de pantalla para poder entenderlo mejor. Selecciono, me regreso al traductor de Google y voy a pegar para entender qué es lo que dice. Quiero que cree una imagen de un paisaje de pastel de ensueño, líneas suaves, colores suaves, nubes esponjosas, montañas, arcoiris y minimalista. Eso es lo que nos indica en este prompt. Vamos a visualizarlo presionando el botón crear. Presiono y en esta parte se va a empezar a crear. Mientras va creando, aquí nos indica que tengo una imagen de uno y en esta parte podemos observar más opciones. Y mientras se creaba, pudiste visualizar en el casillero de texto del prompt que algunas palabras se empezaban a resaltar como ahora lo estás viendo. Esta es la imagen que se ha creado tal como se indicaba en el prompt. Crearé uno nuevo, pero esta vez voy a presionar el botón voy a tener suerte, presiono sobre él y aquí vamos a ver los resultados. Tenemos los resultados y nos ha creado las imágenes de una hermosa mujer con una sonrisa radiante. Google te permite hacer algunas modificaciones a la imagen, por ejemplo podemos editarlo haciendo clic en esta opción, editar imagen, presiona sobre él y aquí puedes hacer algunos cambios. Cambiaré este arete de aquí, vamos a ver si lo puede hacer. Voy a reducir el tamaño del pincel. Una vez reducido vamos a seleccionar esta parte y le pondremos que lo cambie por otra imagen. Le estoy solicitando que lo cambie por un anillo, vamos a ver si lo realiza, presionaré en generar cambios, esperamos unos segundos y veremos los resultados. Tenemos los resultados y como puedes visualizar lo ha modificado y lo ha colocado un anillo en diferente forma. Vamos a ver este de aquí y de esta forma podemos visualizarlo. Vamos a maximizarlo, presionamos el botón derecho, abrir imagen en una pestaña nueva y aquí vamos a verlo de tamaño más grande. Este es el anillo que se ha colocado. Aquí puedes observar la imagen que se ha generado y no está nada mal. Es más, la resolución es muy buena, siendo aproximadamente de 1500 píxeles, tanto horizontal y vertical. Para descargarlo solamente tienes que hacer clic en esta opción y de esta forma lo descargas. Ahora crearé una nueva imagen pero esta vez ingresaré un prompt. Le estoy solicitando que cree la imagen de un hombre en el espacio, a la vez tiene como fondo el planeta tierra y se observan algunos rayos solares. Vamos a ver si lo crea pero le voy a poner la opción que sea foto realista. Le he añadido esta opción y luego crear. Esperamos y veamos sus resultados. Ya tenemos los resultados y vamos a verlo de esta forma. Esto es lo que ha creado y la verdad no está nada mal. Es una imagen muy muy impresionante. Voy a hacer clic sobre él y aquí podemos visualizarlo. Realmente me gusta esta imagen. Y si deseas alguna modificación ya sabes cómo realizarla. Ahora pasaremos a la creación de música. Esta parte sí que me impresiona bastante. Voy a seleccionar esta opción y de ahí voy a ir a la opción crear música con FX. Presionó y nos muestra la siguiente ventana. Como mencioné esta parte sí es muy impresionante. He estado probando y me parece muy pero muy interesante esta herramienta de Google. Música FX te permite crear de dos formas. La primera es del modo tradicional donde escribimos el prompt y empezamos a crear la música. Y la otra es modo DJ que sí me impresionó esta opción. Empezamos con el modo tradicional, regreso y aquí voy a activar este prompt. Presiono la tecla Tab, ya tenemos el prompt y empiezo a generarlo. Y aproximadamente después de 15 segundos de espera ya tenemos los resultados. Ahora vamos a escucharlo. Música Pero nos ha creado dos canciones en relación al prompt que hemos ingresado. Vamos a escuchar la otra. Música Realmente la canción es muy relajante y se ha creado tal como se indicó en el prompt. Es una canción meditativa, calmada y a la vez tiene sonidos de flauta, guitarra, entre otras cosas más. Pero la canción en sí es para una sesión meditativa. Ahora voy a solicitarle que cree una nueva música, voy a hacer clic en volver a empezar y esta vez voy a escribir un prompt. En este caso le estoy solicitando que cree una música pop donde se escuche el saxofón y a la vez se combine con una guitarra eléctrica. Una vez escrito vamos a ver cómo lo genera. Presiono en el botón generar y esperamos los resultados. Después de un tiempo de espera ya tenemos los resultados, vamos a ver cómo lo ha generado. Música Impresionante, en pocos segundos hemos creado este tipo de música. Pero como mencioné vamos a ir a la otra forma de crear la música. Selecciono modo DJ y aquí tenemos algunas músicas que están añadidas. Voy a eliminar todas estas porque voy a generar mi propia música. Y aquí empiezo a escribir algunos estilos de músicas o algunos instrumentos que deseo escuchar. Voy añadiendo y así sucesivamente empiezo a añadir. Aquí tengo algunas músicas que he agregado, por ejemplo la guitarra eléctrica, saxofón, pop moderno, música rock, entre otros. Una vez que ya tienes las músicas que quieres combinar, entonces vamos a incrementar el sonido deslizando de esta forma. Una vez hecho esto y luego presiono en play, vamos a ver cómo suena este tipo de tecno. No me gusta mucho, voy a cambiar por otro, actualizo. Está un poco acelerado, entonces vamos a bajar el nivel de la temperatura. Le dan mi efecto liso. Ya está, mejor. Vamos a poner otra música. Reduce puesto y voy a poner pop moderno. Ahí da, más o menos. Voy a incrementar la guitarra eléctrica. Ahí da, me gusta, me gusta mejor. Incremento la música tecno. Bajo la música pop. E incremento la guitarra eléctrica. Realmente impresionante. De esta forma puedes crear tu propia música de modo DJ. Para estar terminando, como mencioné, para la creación de videos debes registrarte en el formulario y esperar que te habiliten. Mientras más antes lo realices, más oportunidad tendrás. Aunque en sus condiciones menciona que debes recibir en Estados Unidos, pero no se pierde nada registrándose. Y por último, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, dale un me gusta. A la vez suscríbete. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial.